hola a todos bienvenidos esto es extranormal y hoy os voy a contar una historia increíble una historia de un hombre es el denominado el hombre más aislado del mundo o conocido como el hombre del agujero el hombre del agujero fue descubierto por primera vez por las autoridades brasileñas en la década de 1990 se le dio este nombre porque en todas las áreas donde vivía donde se movía se encontraban grandes agujeros cavados en el suelo aunque no le sabe con certeza el propósito de estos agujeros se especuló que podían haber sido trampas de caza o refugios este hombre vivió completamente solo durante décadas en una pequeña parcela de la selva amazónica en el estado de rondonia en brasil era conocido por construir pequeñas chozas de paja pequeñas cabañas y por sus habilidades de caza y supervivencia se cree que la tribu del hombre del agujero fue aniquilada en la década de los 70 por agricultores y colonos que invadieron sus tierras para establecer granjas ranchos los enfrentamientos pues hicieron que su tribu se destruyera pero él no sabe cómo logró sobrevivir y que ocurrió que se fue se fue a una zona muy aislada de la selva se fue a un lugar inhóspito y en este lugar quedó viviendo completamente solo la fundación nacional del indio funai en una agencia del gobierno brasileño que se encargó de monitorear y proteger ojo al hombre del agujero se estableció una zona de protección alrededor para evitar invasiones y garantizar su supervivencia a pesar de varios intentos de contacto pacífico este hombre siempre evitó cualquier interacción con el mundo exterior su claro deseo era vivir aislado el hombre del agujero fue encontrado muerto en agosto de 2022 en su choza cubierto con plumas de colores lo que se interpretó como un posible ritual de despedida su muerte marcó el fin de su tribu y simbolizó la extinción de un grupo indígena uno de los muchos que se extinguieron en el amazonas la historia del hombre del agujero destaca por la difícil situación de las tribus no contactadas y la continua amenaza de sus territorios la explotación de los recursos los conflictos con los colonos hace que muchas tribus que muchos indígenas que aún viven en brasil y vivían pues se tuvieran que marchar de sus lugares pero este hombre representa la resistencia la dignidad de los pueblos indígenas y fue el último de su tribu que vivió hasta 2022 el hombre más aislado del mundo se cree que no le sabe exactamente cómo sobrevivir a las enfermedades como cazaba que comía pero sí que se hay imágenes hay vídeos que se le podía ver pues completamente solo y claro como digamos lo estaban vigilando para que nadie le hiciera nada pues también veían que se iba cambiando de sitio iba haciendo chozas cabañas y este hombre pues nunca quiso contacto con nadie seguramente porque vio cómo se cargaban a su tribu y eso le marcó y eso hizo que no quisiera ningún contacto con el exterior esto es esta normal gracias a todos hasta la próxima